Amable auditorio y como todos los miércoles tenemos una súper promoción que obviamente pues Panteras del Valle nos está dando y a las primeras cinco personas que llamen al programa Panteritas les otorgará la inscripción de 300 pesos. Así es que les saldrá sin ningún costo, solo pagarán su mensualidad y solo mientras dura el programa. Así es que pónganse bien truchas, yo ya les di las redes sociales, ahorita seguramente las van a aparecer en su pantalla y deberán dejar obviamente sus datos pues para que nosotros los localicemos y se puedan llevar esta promoción y no olviden que los entrenamientos son miércoles y viernes de cuatro a seis de la tarde en la Casa de los Deportes. Ya saben ustedes, esta promoción, la inscripción le va a salir pues totalmente gratis y nada más van a pagar la mensualidad. Por favor, llamen al teléfono del estudio, se los repito, es el 205-6300 y esta promoción solamente dura en lo que dura el programa. Así es que ya estamos próximos, llámenos, participe, bueno, lleva a sus hijos a entrenar. Pues el básquetbol es muy padre, bonito, venimos hace un momento de ver la práctica de cuatro a seis de la tarde, donde bueno, ahí estuvo presente Shaw Hampton entrenando precisamente a estos pequeñines. Ahí estuvimos viendo la práctica y la verdad vale la pena ver a estos jovencitos, a esos niños, divirtiéndose de una manera agradable y lo importante pues están aprendiendo. Eso es muy importante, claro Gustavo, y pues bueno, con estas promociones, ¿quién no se va a animar? ¿Cómo no? Dan ganas. Dan ganas. Pues ahí está, anímese por favor, lleve usted a sus hijos, llámenos ya en estos momentos, la línea telefónica ya la diste, así es que participe y vámonos rápidamente pues a nuestra siguiente información deportiva. Oye Gustavo, pues bueno, tenemos que ir a la nota de que pues pierde, pierde Guerreros de Oaxaca. ¿Qué te parece si veamos cómo pasó? Con pizarra final de cinco carreras a uno, Guerreros de Oaxaca perdió el primer juego de la serie frente a los Leones de Yucatán. Los Melenudos fabricaron rally de tres carreras en la parte baja de la cuarta entrada, con imparables productores de Kevin Flores, Ricardo Serrano e Israel Núñez, para colocar la pizarra parcial tres carreras por cero. En la quinta entrada, Luis Alfonso García se estrenó con un cuadrangular y en la octava entrada los yucatecos aseguraron el juego al cerrar con cinco carreras a cero. La tribu zapoteca trató de reaccionar en la novena entrada, con imparables del oaxaqueño Jaime Bren al Prado Central, empujando a Alan Sánchez, quien se había envasado en hit triple. De esta manera, Guerreros de Oaxaca jugará el segundo partido de la serie, con los lanzadores probables Juan Delgadillo por Leones y Rudy Acosta por Guerreros. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Ahí está este resultado, cinco carreras a uno, pierde una vez más el equipo Guerreros de Oaxaca, va a tener que enderezar la nave, Enrique Eche Reyes, que es el manager de los Guerreros de Oaxaca. Pues ahorita sin conocer el triunfo todavía, Rudy Acosta será el pitcher abridor en estos momentos, ya estamos cerca, unas horas, ocho y media es el encuentro ahí en el Parque Cuculcán. Entonces, bueno, pues primeramente, pues hicieron daño el equipo de Cuculcán, de Cuculcán, de los yucatecos. Al final de cuentas, en esa parte baja de la cuarta entrada, notaron tres carreras, donde destacaron Kevin Flores, que estaba en un principio con el equipo de los Tigres, así como también un cuadrangular de uno de los jugadores del equipo de Yucatán. Resultado final, cinco carreras por uno, el equipo de Oaxaca no pudo descifrar los lanzamientos del equipo yucateco, del equipo de los Leones. Así es que caen, lamentablemente, cinco carreras por uno. Sí, caray, qué pena. Pues bueno, vamos iniciando. Es correcto, faltan muchos juegos. Sí, faltan muchos juegos, todavía no tenemos que desanimarnos. La afición béisbolera, pues bueno, seguimos motivando a Guerreros de Oaxaca y esperamos que en los siguientes encuentros, pues bueno, ya se mejore todo. Tiene que ir haciendo ajustes. Es un pequeño tropiezo, digamos que es un pequeño tropiezo. Tiene que ir haciendo ajustes, Enrique Chéreyes, que es el manager del equipo de los Guerreros, donde bueno, han llegado nuevos extranjeros, nuevos jugadores como tal. Entonces, hubieron juegos de pretemporada, donde bueno, lucieron algunos extranjeros y que ahorita, bueno, pues están haciendo sus méritos y acoplándose poco a poco. Así es que no hay que desesperarse, esperemos más resultados del equipo de los Guerreros de Oaxaca. Yo tengo la confianza y la fe que hoy van a ganar y empatar la serie ya en Cuculcán, allá en Yucatán. No, hombre, así como tú, pues todos los aficionados, ¿no? Todos los aficionados están, pues con todo el ánimo y con la motivación para Guerreros de Oaxaca. Pero, ¿qué te parece si vamos con nuestra siguiente nota? Es correcto y bueno, pues el equipo Tigres Dorados es líder en su grupo y ya aseguró su pase a la Liguilla en la tercera división. Acompáñenos. El equipo oaxaqueño que merita en la tercera división del fútbol mexicano, Tigres Dorados MRCI, sigue comandando el sector 6 y tiene seguro un puesto en la Liguilla. El pasado domingo los pelinos visitaron a los vikingos de Chalco, a los cuales le propinaron una golista de 17 goles a 1 en la unidad deportiva de Chilpancingo. La jornada 23 definió la calificación de la escuadra juvenil y se mantienen en la primera posición del grupo con 57 puntos, con 19 juegos ganados y 4 perdidos. Cabe destacar que el delantero con la casaca 11, Demetrio Torres, anotó 12 goles con los cuales llega 31 dianas y comanda la tabla de goleo. En la siguiente jornada Tigres recibirá al Club Alfa en la alfombra verde de San Jerónimo, Tlaco, Chaguaya. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Qué bárbaro con estos Tigres Dorados! Es increíble el trabajo que han realizado en esta temporada. Pues realmente nos van en primer lugar, 57 puntos son los que tienen este equipo. Y nada más y nada menos que tienen 19 ganados y 4 derrotas, nada más. Y van a jugar este fin de semana en Tlaco, Chaguaya, para enfrentarse al Club Alfa. Así es que imagínate. Fíjate, el fin de semana pasado, precisamente el domingo, pues bueno, tuvieron un encuentro con vikingos de Chalco. Sí, es correcto. Lo cual, el marcador lo dejaron 17 goles. A uno, Gustavo, oye, qué goliza les metieron estos muchachos. Qué pena, ¿no? Por el otro equipo sí, por nosotros, bueno, por el equipo huaqueño, enhorabuena y que hubieran metido más todavía. Ah, no, bueno, por supuesto, claro que nosotros orgullosos de Tigres, ¿no? Pues sí, qué goliza. ¿A poco será fútbol? 17 a 1, ya, de plano, mejor hubieran cortado el partido, ¿no? ¿Te parece? Es correcto. Bueno, pues vámonos a nuestra siguiente información. Claro que sí, vamos a ver qué acontece con la Olimpiada Nacional. Solo faltan 15 días para que inicie la máxima fiesta deportiva juvenil del país. Todo está listo para que la Olimpiada Nacional 2015 comience. La Olimpiada es un evento de deportes multidisciplinarios en el que participan atletas amateur de México con el fin de impulsar el desarrollo de la cultura física y el deporte en los niños y jóvenes. El objetivo de la Olimpiada Regional es detectar talentos deportivos para estimularlos y conformar las elecciones nacionales juveniles. Cabe destacar que el presente evento convocará a 23 mil deportistas entre 8 y 23 años en 47 disciplinas. Nuestro estado estará presente y con la posibilidad de medalla en los deportes como taekwondo, luchas asociadas, box, atletismo, voleibol, tiro con arco y softball, entre otros. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues así como dice nuestro compañero en la nota, ya estamos casi a nada de que inicie la Olimpiada Nacional 2015 donde tantos jovencitos, tantos niños se han estado preparando arduamente, obviamente para participar, dar lo mejor de sí. En Oaxaca, pues bueno, tenemos varios que nos van a representar y esperamos que tengan un muy buen nivel, tienen un muy buen nivel y se traigan pues muy buenos resultados, Gustavo. Pues bueno, les deseamos lo mejor, lo mejor y les deseamos también pues la mejor vibra. A 15 días, como comentas, a 15 días. Estamos hablando de 47 disciplinas, así como más o menos 23 mil deportistas son los que estarán participando. Así es que, bueno, pues qué bueno por ellos. Y lo importante, pues de todo esto y todo el mundo lo sabemos, es que este tipo de eventos, este magno evento de la Olimpiada Nacional, pues es también para cazar talentos y de alguna manera crear nuevas selecciones a nivel nacional, Gustavo. Así es que estos chamaquitos, jovencitos, niños se le van a pasar increíble y nuestros oaxaqueños, pues bueno, están a todo lo que da Gustavo. Cabe destacar estas actividades deportivas, box, tiro con arco, así como también voleibol, luchas asociadas. Así es que yo siento que Oaxaca va a traer algunas medallas y estarán representando dignamente al país, a México como tal, porque esas son las miras y es el objetivo de estas Olimpiadas Nacionales. Suerte, muchísima suerte. Vámonos a nuestra siguiente información y que creen, el bloque deportivo concluyó y cerró con broche de oro con la danza deportiva. Acompáñanos. En la danza deportiva se cerró el bloque deportivo Benito Juárez, donde cerca de 96 participantes se disputaron las presencias en las especialidades de bachata, danzón, danza deportiva y salsa. En tanto, el presidente de la Asociación de Baile y Danza Deportiva del Estado de Oaxaca, Juan Carlos Salamanca, destacó que se realizó este evento para que los competidores de todas las especialidades obtuvieran puntos para el ranking nacional. Asimismo, aseguró que los deportistas adquirieron experiencia para los próximos eventos nacionales e internacionales. Carlos Salamanca adelantó las próximas actividades que van a tener en la asociación, como la formación de entrenadores y jueces, pues en mayo próximo tendrán un congreso. Por último, destacó que en julio se llevará a cabo el Campeonato Nacional de la Especialidad en el marco de la máxima fiesta de los ojaqueños, la Guelaguetza, para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Excelente! ¡Vámonos a un corte después del corte! ¡Continuamos con más de Miércoles de Panteras! ¡Acompáñenos!